Antes de irnos al cambio comercial, le preguntamos al presidente electo de la República, Juan Carlos Varela, si pediría la investigación puntual de algún caso. Mira, yo dije claramente que íbamos a hacer auditorías de los gastos que se han dado nacionales y auditorías que vamos a buscar respaldo internacional en las obras de infraestructura. En esta semana estoy asignando al ministro de Salud y siendo alguno de los primeros que le va a pedir es la auditoría de un contrato de hospitales que se ha dado, que no se están terminando, que está prácticamente abandonado a la obra y todo indica que no es un buen manejo. O sea, la primera va a ser ese contrato adjudicado. O sea, que tiene que ver con el tema de salud y las inversiones que se hicieron. Es correcto. Inclusive vamos a... todo indica que nos tocará suspender dos licitaciones que se han dado hospitales que son muy necesarios, pero todo indica que se van a tener que volver a licitar también. ¿Qué se hará con esos proyectos? ¿Llave en mano usted va a retomarlos o va a reevaluar? Entonces, vamos primero a hacer las auditorías y lo que digan las auditorías nos va a indicar el costo de las obras. Entonces, eso nos va a llevar a tomar decisiones. Hay proyectos que ya tienen montos aprobados en esta historia, la línea 2 del metro, que son sumamente grandes versus otras necesidades. ¿Está usted de acuerdo con esto? Yo estoy a favor de la línea 2 del metro e inclusive de la línea 3. Ayer mismo conversaba con el secretario Roy buscando formas de abaratar el costo de la línea 3 hacia el sector Arrejan y Chorrera para poder licitar de inmediato la línea 2 y la línea 3 unos 6 meses después buscando cómo se hace de una forma más eficiente. Pero para mí el tema del transporte metropolitano es calidad de vida para más de un millón y medio de panameños. Y también hay que evitar que las personas vean que calidad de vida es comprarse solamente un carro. Calidad de vida es tu casa, tu vivienda, porque la gente se compra el carro porque no hay un sistema de transporte público eficiente. Entonces, esa va a ser una prioridad y eso va a ayudar mucho a los tranques en el país. Devolverle horas de vida. Mira, lo único que uno puede regresar, Jenny, es el tiempo. Y devolverle calidad de vida al pueblo, horas de vida con su familia, con sus hijos, a las personas que viven a Arrejaña, en La Chorrera, en Chilibre, en las cumbres, en el área de la 24 de diciembre, Pacora, Pedregal. O sea, que salgan de sus casas a las 7 de la mañana para llegar a trabajar a las 8 y regresen a las 4 y media a 5. O sea, eso es calidad de vida. Que estén con su familia, eso va a traer paz a los barrios. Tranquilidad, van a poder ver a sus hijos haciendo deporte. O sea, no es el panameño que sale a las 4 de la mañana y regresa a las 10 de la noche a su casa. No hay aún el precio de cuánto va a costar el metro. Se ha dicho que puede costar menos de un balboado. Usualmente usted, como ingeniero empresario, sabe que cuando se empieza un proyecto uno sabe cuánto va a costar y en cuánto se va a vender el producto para poder sacar los gastos de operación y demás. Para mí es una sola tarifa, el costo del metro, el metrobús y el metro interno, que es el busito pirata, que se va a convertir en metro interno. O sea que el pueblo con una sola tarifa va a pagar los tres servicios. Entonces, al final, la tarifa del metro es un componente del costo final del pasaje que va a sumar metro, metrobús y metro interno. ¿Usted ya tiene algún numerito en torno a esto de cuánto podría estar hablando en moneditas? Será siendo alguna tarifa compuesta. O sea, el metro va a tener su precio, pero al final la tarifa que le va a interesar al pueblo es la de su casa a su puesto de trabajo. Hay quienes tienen mucho temor por estas obras tan grandes, impresionantes, y que el panameño al final de cuentas sí nos veamos beneficiados, muy necesario, pero si nos va a costar más, si tendremos que pagar más impuestos, el presidente Varela en su gestión, ¿aumentará impuestos a los panameños? El impuesto va a ser a la corrupción, un impuesto fuerte a la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, al clientelismo, al exceso de gastos de imagen, de publicidad. O sea, el impuesto nuevo va a ser cero impuesto al pueblo panameño, a los profesionales. Por el contrario, vamos a reducir el impuesto a los profesionales del país a darles créditos fiscales. Profesionales estamos evaluando bajar la renta de 15% inmediatamente a los profesionales. También se propuso. Y también estamos evaluando que vamos a implementarlo de que los gastos de educación sean deducibles. A eso digo. No va a haber aumento de impuestos. Por el contrario, la transparencia en el gobierno, la disciplina fiscal, va a crear los recursos necesarios para poder cumplir, pagar la deuda y cumplir con las obras de infraestructura que nos hemos propuesto. Entonces, va a haber reducción de impuestos para la clase trabajadora, más que aumentarlo. Es correcto, cero aumento de impuestos. ¿En educación? Educación y en la misma renta la estamos evaluando. Es que cuando uno apriete, Genia, y cuando se ponga un gobierno honesto, transparente, los fondos van a salir. Entonces, eso lo vamos a usar para pagar deuda, para invertir y devolverle parte al ciudadano. Un tema que creó mucha controversia fue el tema de los avalúos, en donde el presidente Martínez hablaba que sí se iban a hacer avalúos, pero la gente que eran los que tenían dos viviendas, los que tenían mucho dinero, que querían evadir. Pero en todo ese proceso había muchos jubilados que no recibían el mismo dinero que recibían cuando eran productivos. ¿Con qué autoridad un gobierno que se gastó 30 millones de dólares en televisión, en tres meses, en imagen de gobierno, le va a exigir a una pareja de profesionales que se acaban de casar, que están pagando la hipoteca de su casa, que tienen su primer hijo, que le van a cobrar más impuestos de inmuebles, cuando están viendo el despilfarro, cuando ven que el presidente de la Asamblea maneja 50 millones en partidas que se las reparte a los diputados que votan con él, cuando ven que depositan 10 millones en una junta comunal de Playa Leona para ayudar a un candidato diputado a elegirse. Entonces, ¿con qué autoridad tú le vas a venir a cobrar más impuestos a un ciudadano cuando el pueblo está viendo el despilfarro en la vida pública? Entonces, hay que primero poner orden, devolverle al Estado lo que le pertenece y al ciudadano también, antes de exigirle más impuestos. Eso lo que se puso en esa ley fue una pausa, pero se mantiene vigente. ¿Usted la va a mandar a sacarla? Yo no voy a que se pague el impuesto que se está pagando. Yo no voy a estar asfixiando al ciudadano, al contribuyente, cuando aún hay válvulas de escape por todos lados. Déjame cerrar las válvulas y cuando cerremos las válvulas, vemos entonces si se necesita algo y si no, sencillamente seguimos adelante. Yo no veo ni un aumento de impuestos. Seguimos tocando el tema del bolsillo de los panameños y esto no solamente va al pueblo. El tema de la canasta básica fue su bandera, su bandera principal, porque es el principal problema del cual hablan todos los panameños. Hay quienes dicen que esa promesa no va a ser real, sencillamente porque lo que van a hacer, que ya han empezado a hacerlo, es subir el precio para poder entonces tener el control en un punto donde no tenga pérdida. Genial. O no le resulte que no sea rentable. Los tres pilares de mi campaña, comida, agua y seguridad, lo vamos a cumplir y vamos a arrancar enseguida. Es más, a los supermercados, yo mismo iré a los supermercados el 2 de julio. Nosotros tenemos ya todas las facturas del último año, de cuánto van a comprar los supermercados, el pollo, la carne, el arroz, el huevo, el queso, la leche. Yo mismo, con un equipo técnico, lo estamos evaluando. Yo mismo estoy realizando el esfuerzo. No hubo informe de canasta básica, marzo y abril. Vamos a establecer el control de precios en 22 productos el primer día de gobierno. Y el 2 de julio los supermercados van a amanecer con los precios más baratos y todo el país. Aparte de eso, una primicia que también te doy. Muchos de los productos, las 20 libras de arroz que se vendían a 6 dólares, a 30 centavos la libra, en la jumboferia, nosotros como gobierno le vamos a entregar esos productos a los supermercados con un convenio. Ya hemos hablado con varias cadenas comerciales que están dispuestas con un convenio que los productos estén ahí a ese precio. De esa forma se ahorran la fila. Seguiremos con algunas jumboferias en algunos lugares puntuales, pero los precios de jumboferia van a estar en todos los supermercados del país, con aire acondicionado, con la cafetería, con el taxi que te llevas afuera. Se acabaron el sol, se acabaron las filas, se acabaron los desmayos. Lograron ver las imágenes de los camiones botando los productos alimenticios de las jumbo tiendas. ¿Qué sintió usted? Eso fue increíble. Yo te digo una cosa. No sé en qué corazón puede caber botar alimento de seres humanos que lo necesitan. Antes de votarlo, por lo menos dáselo a fundaciones, a orfanatos, no sé, por lo menos tener un poquito de alma que te lleve a hacer algo así, pero votarlo a la basura, no... ¿De qué sintió? ¿Cree usted la versión que se ha dado? Creo que tenemos mucho que aprender como... La verdad es que hubo un manejo muy político. Rencor. En todo este tema. En el tema de las... ¿Cómo se me llamaron las jumbo tiendas? Había mucha política. O sea, ¿qué hacían diputados pidiendo créditos para vender comida? ¿Qué tiene que ver eso con...? Una cosa es el IMA. Pero le dieron créditos a diputados. O sea, tiendas de jumbo tiendas con los colores de un partido. O sea, pero Genia, ese es el pasado. De verdad yo quiero hablar del futuro. Eso es el pasado. Eso terminó el 4 de mayo. Y fue el pueblo el que juzgó. No fue Juan Carlos Varela. El pueblo juzgó esas actuaciones. Viene un nuevo gobierno donde la prioridad será la comida del pueblo, control de precios de emergencia, respaldo al productor agropecuario, que aumente en la producción de alimentos, que vamos a darle estabilidad de precios, estabilidad de mercado al interior de la República. Tengan fe, viene un presidente que conoce el agro. Vamos a respaldarlo en todo para que aumente la producción de alimentos. Agua potable y Genia. Prioridad. Va a haber una línea, desde ya se los digo, una oficina de atención al ciudadano en la presidencia de la República, donde va a haber líneas específicas para temas específicos. Agua potable, pacientes con problemas de cáncer, enfermedades terminales. O sea, va a haber atención directa de parte de una oficina, desde la presidencia, para donde falte el agua. Va a ser como una alarma que va a sonar enseguida. Y vamos nosotros mismos a intervenir directamente. Y ese va a ser un proyecto de prioridad. 100% agua potable. Vamos a dedicarle todos los recursos. Hay una realidad, y es una realidad muy difícil y muy dura. En medio de todo, sí, estamos atacando el tema de la alimentación. De tratar de hacer mucho más asequibles los productos básicos. Pero hay otro que también, que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Y son los medicamentos. Hoy en día, un medicamento que te costaba antes 4 dólares, el mismo, te puede costar hoy 16 y 18. Y yo he escuchado en las farmacias que, por ejemplo, si hay un virus estomacal, suben los medicamentos. Dentro de esas reformas que hay, o esas propuestas presentadas a la Constitución, está el tema de los medicamentos, y hacer una oficina que esté concentrada en velar por esto. ¿Tiene el presidente electo alguna meta, alguna misión, o algún proyecto en torno a lo que son las medicinas? ¿O cree usted que es suficiente con lo que se ha hecho con los medicamentos genéricos? Colombia lo implementó y los medicamentos bajaron más de 40% del precio. Nosotros estamos yendo primero al tema de los alimentos, y ya tenemos un trabajo de aquí al 1 de julio de implementarlo, y evaluaremos otros temas. Lo más importante es que en los hospitales del gobierno, la Caja de Seguro Social y el MinSA, nunca falten los medicamentos necesarios que se necesitan para atender a la población. Eso va a ser una prioridad. Y también vamos a iniciar un sistema de medicina preventiva, que va a iniciar en la provincia de Bocas del Toro. La meta es en los primeros 60 días de gobierno, a todos los adultos mayores de 40 años en la provincia de Bocas del Toro, hacerle el examen de preventivo, identificar las enfermedades, y después seguiremos por Cocle, Colón, y así iremos en las diferentes áreas donde vemos más incidencias de enfermedades. ¿Pero podría evaluarse un tema de un control de precios de medicamentos? Dejamos la puerta abierta. ¿Quiénes son las figuras que tiene contemplados que no ha detallado que lo acompañaran en su gobierno? ¿Ha revelado algunos nombres? ¿Faltan algunos más? ¿Ya los escogió? Estamos ya pronto para anunciar al Ministro de Salud. Estamos armando ministerio por ministerio. Luego seguiremos con el Ministerio de Vivienda, Educación, y así vamos anunciando al país. Muy pronto tendremos la designación del Ministro de Salud. Habla de educación. En estos momentos hay un conflicto con un grupo, un pequeño grupo de educadores que tienen más de 20 días de estar en las calles protestando por el tema del aumento de los 300 dólares que requiere de un tema de evaluación. Han pedido hablar con usted. ¿Cómo usted ve este tema? Yo siento que lo más importante es separar las cosas. Las condiciones de trabajo de los educadores del país, dónde viven, sus salarios, las facilidades, cómo se transportan. O sea, estamos en un país donde hay educadores que tienen que caminar hasta dos días para llegar a sus puestos de empleo. Algunos hasta han perdido la vida en eso. Otros tienen que pagar porque les carguen la comida. Con 100 dólares de viativos que les dan, tienen que pagar de los 100 dólares, comprar la comida, que se las carguen. Entonces, creo que el Estado tiene que facilitarle más la vida a los 40.000 educadores y ver el tema de sus condiciones de trabajo. El tema de la capacitación, el tema de la preparación y el tema de compensación, en base a eso, es un tema que también debe manejarse. Pero creo que haberlo mezclado todo puede haber tenido una situación que se dio. Señora Lorena, su mayor anhelo. Ustedes están como esos carritos que hacen así y están con las llantas que quieren salir corriendo y los tienes agarrados. La percepción de esas es que queremos ir ya a trabajar. Lo primero que va a hacer, ya sabemos que quiere unir a todas las familias panameñas. Y ya nos ha dicho también que va a tener un tema de la representación del despacho en provincias. Sí, un tema de descentralización del despacho de la primera dama porque, Jenny, son muchos los casos sociales que llegan al despacho de la primera dama, pero que llegan. Nosotros no llegamos a ellos. Entonces, lo que quiero es que en cada provincia esté una persona que pueda recibir toda esa información, donde tú no tengas que ir hasta la Presidencia de la República o al Parque Omar a dejar una carta de ayuda social o de necesidad o de alguna enfermedad de algún niño, sino que tengas una oficina en tu provincia donde le demos seguimiento y realmente pongamos eso prioridad. Y esta es una de mis grandes prioridades, es estar ahí con la gente, y eso es importante, la descentralización del despacho y direcciones específicas para atender a la población en todos esos temas y darle una respuesta rápida. Voy a cerrar con algo que tiene que ver con la realidad y lo humano. La política a veces une, pero también desune. Les doy un caso. En Guatemala la esposa del presidente decidió divorciarse porque quería correr porque la Constitución no le permitía. Aquí, la esposa del presidente electo tiene algún interés en algún momento de ser candidata de algo o no? No, absolutamente no. Mi papel es al lado de mi esposo, que es el presidente de la República. Yo soy la primera dama y voy a dar en alma, vida y corazón. Me voy a entregar a este país para hacer mi papel como primera dama, como una gran mamá de todas estas personas y de todo este país. Pero no tengo ningún tipo de aspiración política ni nada de... Genia aparece de mi pueblo, empecé. En mi pueblo empecé, sacaba la elección y ya Popi le ganó al señor Bia que compitió. Y al día siguiente la conversación del pueblo es quién va a competir en la próxima. Es parte de lo que está en panameño. Señor presidente, gracias por recibirnos aquí. La señora Lorena Castillo también, futura primera dama de la República por acogernos en esta entrevista. Sus últimas palabras. Gracias a ti, Genia. Gracias al pueblo panameño por la oportunidad que nos han dado a mi esposa Lorena, a mí, a todo mi equipo, a mi vicepresidenta Isabel y a todos de servirle, a mis hijos, de servirle a ustedes. Los vamos a servir con mucho amor e entrega a todos los panameños, a los que nos respaldaron y sobre todo con más énfasis a aquellos que no nos respaldaron que sepan de que estoy aquí para servirles a ustedes. Que estamos para hacer un gobierno que va a poner al pueblo primero, que no exista ninguna distancia entre el presidente de la República, entre la silla presidencial, y el pueblo panameño. Esta es su presidencia, este es su gobierno, este es el gobierno de la República de Panamá, un gobierno de hombres y mujeres que cruzan a la vida pública con el único interés de servir al pueblo. Vienen cinco años de paz social, de prosperidad, de consenso, de diálogo, de unidad, donde las riquezas de Panamá estarán al servicio de todos ustedes y donde me vean seré el mismo. Juan Carlos Varela, un servidor de ustedes, un ciudadano más al servicio de su país, con mucho amor, con mucha entrega y con mucha fe en Dios. Felicidades por estas elecciones, a todos los que participaron, a todos, no importa en qué partido participaron, los felicito, se le ha dado una muestra al mundo de dignidad, de civismo, de patriotismo, se ha consolidado la democracia y seguiremos consolidando un más nuestra democracia para que traiga mejores días para todos los panameños. Muchas gracias por la oportunidad de entrar a sus hogares y muchas gracias a ti, Genia, y a nuestros amigos de Metcon por esta entrevista. Como decíamos, iniciamos de nuevo. Muchísimas gracias a ambos por esta oportunidad. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Así llega al final esta edición informativa de Telemetro Report. Que tengan una excelente noche.